Oremos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Oración a San Miguel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido Arroca el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la perdición de las almas, amén Oración a San Rafael Oh poderoso príncipe de la gloria San Rafael, llamado medicina de Dios Salud de los enfermos, luz de los ciegos Guía de caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración Por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías Te pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos los males y peligros Y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal Para llegar felizmente a puerto de salvación en la eternidad, amén Oración a San Gabriel Oh glorioso arcángel San Gabriel, llamado fortaleza de Dios Príncipe excelentísimo entre los espíritus angélicos Envacador del Altísimo Que mereciste ser escogido para anunciar a la Santísima Virgen La encarnación del Divino Verbo En sus purísimas entrañas Yo te suplico tengas a bien rogar a Dios por mí, miserable pecador Para que conociendo y adorando este inefable misterio Logre gozar el fruto de la divina redención en la gloria celestial Amén